¡Suscríbete al canal! En la segunda mitad, los hondureños no bajaban los brazos, y con lo más cerca del gol, con un adornado pase de Brian Ching, Kenny Cooper, en 1989, mataba a las esperanzas catrachas. Ellos, ellos se sienten listos para México. El equipo norteamericano saldrá rumbo a Nueva York mañana al mediodía. Sostendrán su única práctica previa a la final del domingo, este sábado por la mañana. Su visión es clara, mantener los 10 años de invicto en casa sobre la selección nacional mexicana. Reportando la cobertura total del enemigo íntimo de la selección nacional de Estados Unidos, desde la ciudad de Chicago. Con imágenes de José Montoya, Francisco Villalobos, enviados especiales, Televisa Deportes.